Comprame trata básicamente acerca de esa persecución entre jóvenes que, bueno, que no les interesa nada, sino que simplemente quieren hacer algo, todo el mundo sabe qué es. Y, bueno, como que no hay escrúpulos, no hay nada, no me busques, no te espero, y ya, pues eso es. Candela juvenil adelante. Hermosa y bien amarga esa, sádica e insensata, que apunta de puro cuero, disciplina hasta el más cerdo a mí jamás. Ah, ya sabes lo que quiero, no me busques, no te espero, disfruta el momento y ya. Ah, 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 ah patadas, me hablas poseída, el latín y tu maraca, es un terremoto que explota, galaxias tu lado oscuro es lo que destaca, ya sabes lo que quiero, no me busques, no te espero disfruta el momento y ya y guárdate mi cielo para alguien que sea bueno, esto no es nada nuevo, es la guerra, yo vine a ganar compra me y y y y y y y y